¡Suscríbete al canal! Mis amados hermanos, bendiciones, shalom para todos ustedes, en verdad muy feliz y muy contento de poder estar con ustedes una vez más en esta serie que estamos haciendo acerca de los obstáculos de la fe. El tiempo se nos fue muy rápido en la parte número uno y quiero entrar en la parte número dos ya, desde ya para que podamos tener todo el tiempo posible. En la primera parte hablamos acerca de cómo Moisés en sí nos muestra un poquito de bajo estima de su parte y hablamos acerca de cómo esas palabras verdaderamente no las deberíamos tener nosotros como herederos del reino, cómo esas palabras verdaderamente malrepresentan al Eterno Yahweh donde quiera que vayamos. Cuando usamos palabras como ¿Quién soy yo, Señor? O sea, Padre, ¿Por qué yo? Cuando el Eterno nos envía a hacer algo y nos habla y nos dice directamente que vayamos y hagamos algo y por medio de la palabra lo vemos, pues verdaderamente nosotros tenemos que tener la valentía y la fe de hacerlo y no ofender a nuestro Rey, a nuestro Padre, al que es dueño de nosotros, al que nos ha encomendado esta vida de la cual nosotros vivimos, este cuerpo en el cual estamos y el que nos ha colocado bendiciones alrededor para que las usemos para su reino. Ve, si usted ha visto ya la primera parte, espero que la vaya a ver, si no la ha visto, por favor, para este video, para este audio, vaya y busque la primera parte para que podamos estar sincronizados en lo que estamos hablando. Y si ya la viste, pues entonces quiero que entiendas algo, mira la diferencia entonces cuando comenzamos a ver esta relación entre Padre e Hijo y cómo vemos ahora entonces la responsabilidad del Hijo en tener fe en su Padre, en tener fe en su dueño y no en una mala palabra en el sentido de que él es mi dueño, no, que hermoso saber que tenemos un Padre, un Dios verdadero, un Rey al cual servimos y lo único que nos pide de nosotros es obediencia. Quedamos en el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 3, verso 12, hablamos, bueno, en sí hablamos, verso 15, como Dios le dice, Señor, si ellos, si yo me presento a las tribus, yo necesito saber, Señor, ellos me van a decir, bueno, cómo sabemos que tú vienes del Dios del agua o Dios del fuego, tú eras un egipcio, todos te conocemos, necesito que nos digas si tú verdaderamente sirves al Dios de nuestros padres, yo, Señor, yo creo que tú necesitas decir qué les digo a ellos. Y el mismo Padre Eterno amoroso le dice a Moisés las palabras de, yo soy el que soy, Moisés, y así dirías a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y también les dirás a ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Y estas señales que Dios le dice a Moisés son muy importantes porque son las señales de cómo el pueblo de Israel iban a identificar de que este representante de Dios verdaderamente era quien decía ser primero que todo Moisés y segundo que verdaderamente venía como sirviente de el Dios verdadero, el Dios de Israel. Eran muy importantes estas palabras porque así eran señales para ellos. Y por supuesto vemos en la Torá como Dios usa estas frases, esto será señal para ustedes, esta señal será entre pacto entre yo, Dios y ustedes. Esas palabras son muy importantes y una vez más las vemos siendo representadas por supuesto aquí en Moisés. Las mismas señales que Dios nos deja en la misma palabra cuando nos dice no os confundéis, vendrán otros que dirán en mi nombre hicimos esto, en mi nombre harán señales, pero verdaderamente ustedes tienen que tener y entender verdaderamente la palabra de mía, le dice Dios, la palabra del Eterno, para que no se confundan. Los días serán malos como los días de Noé, pero ustedes tienen que tener por señal que las palabras que están en mi palabra serán las señales verdaderas de la palabra. Vemos la representación, ven el mismo, la misma historia se repite aquí. Dios, Hijo, señales de que verdaderamente este Hijo que le envía siendo Dios, verdaderamente es Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, nombrado también Israel. Bueno, entremos una vez más, el tiempo se nos va rápido. Ya se nos fueron cinco minutos, imagínate, qué tremendo cómo se va el tiempo. Pero ya hemos aprendido. Verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, una vez más le repite, y el Dios de Jacob Israel, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ok, para que aprendamos también a la misma vez mientras vamos estudiando estos conceptos importantes. ¿Por qué le dice a los ancianos? ¿Por qué a los ancianos? ¿Por qué no a cualquiera que se le apreciara en la calle que era judío o hebreo? ¿Por qué no le dice a cualquiera? No, era importante a los ancianos de Israel porque los ancianos de Israel eran en sí los jefes de las tribus. Eran los que ellos estaban enfrente de todas estas tribus de Israel y ellos eran que por supuesto los que estudiaban la palabra, que estudiaban lo que se había escrito hasta el momento, lo que se había estudiado hasta el momento en las historias de Jacob, de Isaac, de los conceptos que Dios había dado a estos hombres, como Dios se le apareció a Abraham también, como Dios se manifestó en Isaac, le habló directamente a Jacob, luchó con Jacob, el ángel de Yahweh. Entonces estos hombres verdaderamente eran los que pudiéramos decir hoy en día sostenían la fe, eran los que eran muy importantes en Israel y por eso era muy importante de que Abraham se les apareciera, perdón, Moisés se les apareciera a ellos. Concepto de la fe, el ser valiente, el presentarse, honrar el nombre de Dios y no dejar que nada ni nadie nos quite nuestra valentía y nuestra fe al frente de Dios. Por eso Moisés aprende más tarde en la vida de que verdaderamente es más importante servir a Dios que servir a los hombres y que es más importante Dios, la relación que tenemos nosotros con Dios, con Yahweh y con el Eterno, que la fama es lo que pudiéramos aprender de esto, la fama, la popularidad con el pueblo. Este hombre traía millones de hebreos de Egipto que había sacado, vamos a verlo más tarde, pero ya conocemos la historia y wow, él pudiera haber hecho lo que quisiera, pero no, Dios entiende, Moisés entiende que la relación que él tiene con Dios es especial, tanto que lo llama amigo. Vemos una valentía y un amor verdadero por Dios, por el Eterno extraordinario. Dice el verso 18 Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Yahweh tu Dios, el Dios de los hebreos. Mire que aquí es muy importante, aquí no dice el Dios de los israelitas, porque aquí no tenían tierra, aquí no dice el Dios de los judíos, porque es lo que se dice hoy en día, ese es el Dios de los judíos. Cuando ellos pasaban por las tierras, cuando salen ya de Egipto, ah, ese es el Dios de los, no, 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 el Dios de los hebreos. ¿Qué significa hebreo? Cruzar las aguas, qué importante. Nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ok, entendamos esto. Comienza en este capítulo 3, lo que yo llamo, en mi opinión, la manifestación, esta palabra se usa muy en día, pero este es verdaderamente el lugar correcto para usar esta palabra. La manifestación de Dios al pueblo. Aquí Dios comienza a revelarse al pueblo, aquí Dios comienza a manifestarse por medio de Moisés, pero comienza una manifestación en el sentido de que Dios se quiere revelar 100% completamente al mundo y decirle al mundo que el único y verdadero Dios es Yahweh. Porque mira lo que pasa aquí. Dios le dice, mira, Moisés, tú vas a ir a donde el pueblo, tú los vas a sacar del pueblo, tú te vas a presentar a los ancianos de Israel, tú les vas a decir que yo soy el que soy, que yo soy, te está enviando y que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú vas a ir y después tú vas a ir a presentarte donde el faraón y te quiero decir algo. Tú le vas a decir, tú le vas a decir, Moisés, que tienen que dejar ir a mi pueblo porque mi pueblo me tiene que ir a celebrar fiesta en el desierto. Pero Moisés, te quiero decir algo. Él te va a decir que no, no os dejará ir. ¿Usted haría eso? ¿Usted que me escucha en este momento, nosotros haríamos eso? ¿Nosotros iríamos a donde la persona más importante sabiendo que Dios nos está diciendo que esa persona va a decir que no? ¡Claro que no! Moisés no solo tiene que su fe ser de boca, sino que su fe tiene que ser mentalmente y del corazón. Porque ya Moisés cuando va al frente, a donde este egipcio, a donde este Dios aquí en la tierra como lo nombraban los egipcios, ya él sabía que, ya Moisés sabía que él iba a decir que no. Ya sabía que él iba a decir que no, porque Dios le había dicho a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestarse en la vida del faraón, en la vida del pueblo de Israel y en todo Egipto. Lo vamos a ver. Y yo daría a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada de plata, de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Pero, entraremos en eso un poco más adelante. Vemos entonces como Dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida en muchas maneras. Cuando no llegamos a lograr las metas que Él nos ha puesto, no es porque el Señor de alguna manera haya fallado en darnos lo necesario, es porque el fracaso, por lo general, es el resultado y un obstáculo que hay en nuestro corazón. Una actitud que constituye un estorbo para nuestra fe. Como lo decíamos al principio de la parte número uno, Señor, ¿qué cosas me están impidiendo no poder ver verdaderamente Tu Palabra como Tú quieres? ¿Y qué cosas me están quitando bendiciones en mi vida todos los días? Escuche, como resultado de estas cosas de las cuales estamos hablando, de las cuales no le estamos obedeciendo a Dios, como resultado del flujo del poder de Dios, el poder de Yahweh, se va obstaculizando. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no siento gozo? ¿Por qué no siento alegría, Señor? ¿Por qué todo lo que hago no sirve, Señor? ¿Por qué todo lo que hago no produce frutos, Señor? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es? Entonces, estas son las cosas que nosotros deberíamos hacer. Pero hay muchas personas en el mundo que no hacen esto, sino lo que hacen es decir, ah, es culpa de Dios, ah, me voy de la iglesia, ah, ese Dios. En vez de decir, Señor, ¿qué estoy haciendo yo, Señor? ¿Qué estoy obstaculizando yo para que las bendiciones, el poder tuyo no se manifieste en mi vida y yo pueda ser y llegar a ser quien Tú quieres que yo sea? Hay muchos procesos por los cuales Dios nos tiene que pasar. Hay procesos como este, el que estamos hablando hoy, donde no obedecemos a Dios y por esta desobediencia vemos los frutos de la desobediencia. Y verdaderamente yo lo diría de una manera también seamos muy cuidadosos en decir la desobediencia porque el desobedecer a Dios dice que el desobediente no verá a Dios. Entonces yo lo diría más como en una sentida de ser necio. Conocemos que la obediencia es lo que tenemos que hacer, que la obediencia es el pacto, es el convenio con Dios. Pero a veces somos necios, vamos en nuestro razonamiento, en nuestro corazón, nos llevamos por nuestras emociones, nos llevamos por nuestras actitudes y decidimos ser necios en el sentido de no entender el pacto que tenemos con Dios y que le prometimos a Dios que le íbamos a ser obedientes en todo, no lo que nos gustara, sino en todo. Y es aquí donde Dios quiere tratar en nuestra vida. Dios quería tratar en el pueblo de Israel en esto. Dios sabía que si no sacaba ese pueblo de Egipto en el momento correcto, en la hora correcta, en el moedim, en el tiempo correcto, oye, este pueblo se iba a perder. Porque ya estaban comiendo de las comidas a los dioses, ya estaban siendo parte de allí. O sea, ya había el pueblo como que estaba comenzando al baile. Ya estaban comenzando a desobedecer al Eterno. Por supuesto, siempre está el remanente, el remanente fuerte. Y no estoy diciendo que esas personas que a lo mejor estaban como que picoteando, si me puedo explicar de esa manera, no significa que esas personas estaban ya fuera del convenio. No, pero estaban en un mundo, estaban en Egipto, estaban en el lugar incorrecto. Y Dios dice, no, tengo que sacar a este pueblo de Egipto, porque si no se me van a perder. Y necesito que lleguen al desierto, que se desintoxiquen, que hagan un detox y que me vengan a celebrar fiesta a mí, al único y verdadero Dios. Yo no me puedo imaginar las cosas que pasaban en Egipto. Pero lo que sí puedo decirte, y basado en los documentales que conocemos de hoy en día, en los estudios arqueológicos que vemos, sabemos que Egipto era un lugar de ricos. O sea, estamos hablando de high class, listo, adelante, todo de oro. Si Dubái es donde dicen que hay carros de oro. Bueno, Egipto era más allá de las tumbas que hemos visto de estos faraones que enterraban, pues eran mega, mega ricos. Y entonces Dios dice, ellos se están enfocando en eso. Yo también los puedo bendecir. Yo también puedo multiplicarlos a ellos en una gran manera, pero que necesito que me sirvan a mí, que yo soy el verdadero Dios. Y basado también en esos estudios arqueológicos que vemos hoy en día, vemos que estos egipcios tenían dioses para todo. El dios del mar, el dios del agua, el dios del sol. O sea, creían en una gran cantidad de dioses. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando Moisés se presenta en este ejemplo tan dramático del potencial que Dios quiere tener en Moisés? En sí vemos una guerra de la representación de un dios verdadero y de dioses falsos. Que eran de piedra, de oro, lo que fueran que tenían en Egipto en ese momento, que no podían hacer nada. Tanto que más tarde vemos a Moisés como él físicamente representa el poder de Dios aquí en la tierra y lo hace hasta el último momento cuando estos egipcios hasta se hundan en el mar. Cuando Dios abre el mar y cruzan, Dios dice yo sí puedo hacerlo. Yo sí puedo abrir un mar, yo sí puedo traer destrucción a tu pueblo, yo sí puedo hacer todo lo que tus falsos dioses no pueden hacer. Entonces aquí hay una batalla de, lo digo en el sentido para que lo podamos entender, de dioses contra Dios, pero donde Dios sabemos que 100% gana esta batalla. Y es por medio de esto que verdaderamente nosotros, por eso tenemos que cambiar nuestra actitud y verdaderamente entender la fe. Escuchemos esto. Tengo aquí mis notas y quiero que lo entendamos. La palabra en hebreo, solo la palabra E-M-U-N, habla de lo que es seguro, de lo que es sólido y lo que es verdadero. E-M-U-N, sólido, seguro y verdadero. Pero si le agregamos la palabra A-H, es la palabra E-M-U-N-A, que significa en hebreo fe, la fe. Ahora, ¿qué nos dice esto tan importante? La fe, la fe va con la verdad. Qué importante esto, ¿verdad? La fe siempre va con la verdad. La fe es algo sólido y es algo que cada uno de nosotros siempre tiene que escalar a tener. Y la fe, por supuesto, es una, como lo decíamos, algo verdadero, algo con lo que nosotros nos unimos, nos metemos en fundamento y decimos, aquí está la verdad, aquí está mi fe, aquí estoy, aquí estoy estable, estoy seguro porque estoy en la fe. Hermanos, de verdad les digo que estudiando este tema, tomando notas de este tema, leyendo la palabra, diciéndole, Señor, háblame, ha significado para mí también un proceso de fe, donde Dios también me procesa para que esta palabra llegue a sus corazones, ha llegado al mío ya, y siempre lo he dicho en las cápsulas de vida, yo no digo ninguna palabra de que no has sido primero verdaderamente en mi vida. Amigo, amiga, en esta cápsula de vida, en este ya último minuto que me llega, sé verdadero frente al Eterno. Si representas a Dios y dices ser hijo del Eterno, no ser cristiano, no ser, no, 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 ser hijo de Dios, ser heredero del reino, entonces sé ese hombre, esa mujer que tiene una valentía y una fe, que donde quiera que vaya, la gente entienda hoy, dicen, oh, ahí viene el que es hijo, hija de Dios y el que tiene una fe extraordinaria. Y mira, no dejes que ningún pensamiento en tu vida de la parte física del mundo impida que tú le sirvas a Dios como un verdadero hijo del Eterno. Mis amigos, espero que esta parte 2 de esta serie de los obstáculos de la fe sea de gran bendición para tu vida. Regresa a esta emisora, regresa a este canal de YouTube, aquí estaremos con esta serie de los obstáculos de la fe. Bendiciones, déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a nuestro Padre Adón, Yeshua Hamashia. Bendiciones. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por ver el video.